Señores y señoras Va a manejar Viento Empieza la época de las calañotes Hace una semana Que estoy en mi nido Sin poder Hola Pajaritos Nosotros también Patas aconsejadas Que quedan detrás Que están en el aire Girando mi monema Que sea lo que sea Todos los altibajos De la marea Es altibajo Hay demasiado bajo El altibajos Hay Yo llevo tu sonrisa que no como donde se va y si no lo hubiera que sí hay lo que tenga que ser que sea ¿dónde vas a volver acá? ¿dónde vas a volver? ¿no creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad cuando pasa el recibo mis primeras ¡Viva con ese pozo! ¡Qué pozo!